¿Cómo podemos evitar una recaída en una adicción después de salir de un centro? Has conseguido mantener la abstinencia después del tratamiento y un día has vuelto a consumir. Esto es lo que se reconoce como recaída en una adicción. Es una situación que han vivido muchas personas adictas y, por supuesto, sus familias. Si recaemos, significa que hemos fracasado en el tratamiento. Tenemos que distinguir dos situaciones. Una, aquella en la que la persona vuelve a consumir de forma aislada. Es una situación donde la presión o el estrés pueden con ella, pero la persona se pone enseguida en tratamiento. Algo diferente ocurre cuando la persona vuelve al consumo compulsivo o de forma diaria y abandona el tratamiento permanentemente. Esta última es, obviamente, la más preocupante. Estas son algunas de las sugerencias que podemos darte para que te alejes de una posible recaída. Continúa rigurosamente con tu grupo terapéutico, pues debes de afianzar esos hábitos, creencias y valores que has aprendido desde el tratamiento. Evita los centros y lugares donde solías asistir y podías encontrarte a personas del consumo. Estos son estímulos fuertes que pueden invitarte a recaer. Evita las decisiones apresuradas o impulsivas, como puede ser meterte en negocios, pedir créditos, incluso las relaciones amorosas. Conviene estar bien entrenado o entrenada para evitar contingencias antes de hacer todo esto. Cuando vivas una situación crítica, comunícate directamente con tu grupo terapéutico. Tu terapeuta, así como tus amigos del grupo, pueden echarte un gran importante cable en estos momentos. Es importante que sigas aprendiendo cómo gestionar tus emociones para que sepas cómo gestionar esos momentos difíciles que aboga la vida. Sigue pautas de vida saludable. Come bien, duerme bien, evita los conflictos, realiza ejercicio físico, actividades de ocio sanas, creativas, que no pasen obviamente por el consumo. Fíjate, tan solo objetivos a corto y a medio plazo. Aprende habilidades sociales para gestionar todos esos problemas que te conlleva la vida. Y sobre todo, entrena una actitud vital positiva. Fíjate, tan solo objetivos a corto y a medio plazo.